La producción de primera va a ser muy exitosa en el caso del frijol que a mediados del periodo canicular que va de la segunda quincena de julio e inicios del mes de agosto podrían estar saliendo dicha cosecha con un resultado de al menos 1.400.000 quintales con un 2% de crecimiento, señaló el presidente de la UNAC Manuel Morales. Las primeras siembras de frijol deberían estar saliendo a mediados de la canícula, finales de la canícula y ahora las cosas son bien contradictorias en la vida, si nosotros tenemos una canícula seca vamos a tener la seguridad que se va a poder cosechar el frijol sin pérdida alguna, pero el maíz se puede ver afectado, entonces son las cosas dependiendo de las características de cacao cultivo como nos beneficia y como nos puede también poner en riesgo la cosecha. Estamos hablando de esta producción de primera en general de 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 quintales de frijol, más o menos se estima, bueno el gobierno ha hecho una estimación de un crecimiento de alrededor del 2%, estamos hablando de un poco más de 100.000 manzanas de primera, recuerden que la primera es la siembra menor, la de potrer es la mayor y después apante, porque es la principal siembra que nos permite a nosotros producir granos de mejor calidad para la exportación. Indicó que los precios del frijol se han mantenido y que el quintal ronda arriba de los 3.000 córdobas. Este año vamos a tener poco más de ingresos que el año pasado, ¿por qué? Porque de todas las variables de los costos los insumos bajaron sustancialmente para este periodo de la siembra primera, entonces, bueno, por darte un dato, pues si ahora la urea y el completo bajaron un 30, 35%, ya eso significa un incremento directo de la ganancia del productor. Y así vamos también con otros insumos que en la producción convencional se usan como insecticida, herbicida, que en algunos casos bajaron hasta el 100%, en algunos casos. Noticias 12, Darlen Tellez.